Jóvenes, en esta oportunidad vamos a abordar la unidad 3, semana 9, el cronometraje industrial, el estudio de tiempos. Recuerden ustedes que cuando explicamos y describimos que la ingeniería de métodos se divide en el estudio de métodos y en el estudio de tiempos, en el estudio de tiempos ingresa el cronometraje industrial. Como apreciamos, ¿qué sucedería a una empresa manufacturera o prestadora de servicios que no dispone de un estudio de tiempos? ¿Cómo determinaría la mano de obra que necesitaré para mi producción? Si recibo un pedido de productos, ¿cómo sé si lo voy a poder entregar en la fecha pactada? ¿Y cómo podría determinar los costos de producción? Son respuestas sustanciales, medulares en la gestión de un negocio que con ayuda del estudio de tiempos podemos responder. El estudio de tiempos por cronómetro o el cronometraje industrial es una técnica de la medición del trabajo que se emplea para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una actividad definida. De una operación, el costurero, la costurera, ensamble de camisa, está elaborando los puños, el cuello, el yugo. Todas esas operaciones tienen que tener su debido minutaje, su debido tiempo estándar para poder, como decía en la diapositiva anterior, para poder determinar en qué tiempo voy a poder cumplir el pedido de mil, diez mil unidades y con esa disponibilidad de maquinaria y mano de obra que tengo, ¿será suficiente? Otro, esa técnica de medición del trabajo debe estar efectuada en determinadas condiciones para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar una actividad según una norma de ejecución preestablecida. El estudio de tiempos es la segunda parte de la ingeniería de métodos y en la primera parte, en el estudio de métodos, ya se ha establecido el método, se ha estandarizado, se ha documentado, se ha registrado según una norma de ejecución preestablecida, como indica. ¿Cuáles son los objetivos de la toma de tiempos? Como ya veníamos indicando, proporcionar base a los sistemas de incentivos. El operario, los trabajadores, tienen que estar remunerados de acuerdo a su rendimiento, de acuerdo a su desempeño. Para también poder dimensionar la mano de obra necesaria para cumplir ese pedido, ese lote de producción. El número de maquinaria que se necesita, el equipamiento para poder realizar un planeamiento y control de la producción y determinar el costo del producto. Y por último, también nos ayuda a determinar los índices de productividad. En el cronometraje industrial, debemos elegir dos tipos de la toma de tiempos. El acumulativo, en el que dejamos correr el cronómetro y solamente vamos tomando apuntes cuántos ciclos se va desarrollando, cuántos elementos se está repitiendo. O en el vuelta cero, que cada elemento que identificamos, uno por uno y cada uno regresa cero el cronómetro, regresa cero el cronómetro. Como quien dice es un tiempo neto, el acumulativo es un tiempo bruto. Y también hay una tercera, que es una combinación del acumulativo y el de vuelta cero. En el acumulativo, dice, funciona de manera ininterrumpida durante el estudio. O sea, corrido el cronómetro, los más de 30 minutos que uno está en el emplazamiento, realizando la observación de la toma de tiempo, del tiempo observado de la operación, de la actividad, de la tarea, acumulativo. El vuelta cero, más bien son la sumatoria de esos parciales, nos debe dar el tiempo acumulado. Y una combinación de ambas, en ocasiones, se puede usar el acumulativo para medir los tiempos de cada elemento de una actividad, y en la siguiente toma, el regreso a cero. La toma de datos en el cronometraje industrial. ¿Cómo se realiza esa toma de datos? Primero, debemos seleccionar al trabajador. Una vez que selecciono al trabajador calificado, ni muy lento, ni muy rápido, un trabajador promedio, luego determinamos el número de observaciones necesarias. Este número de observaciones necesarias se puede determinar por tablas, la tabla de Westinghouse, la tabla de General Electric, hay dos tablas, o también podemos determinarlo mediante el método estadístico, en función a probabilidad y niveles de confianza. Una vez que se haya determinado el número de observaciones necesarias, se realizan esas observaciones, ese cronometraje, para obtener el tiempo observado. Y una vez que tenemos el tiempo observado, ese tiempo observado debemos normalizarlo. ¿Qué significa? Que debemos calificar la actuación del trabajador en esa observación. Que debemos calificar o valorar el rendimiento mediante una tabla. se le pone principalmente en una tabla británica de 0 a 100, en el cual se va valorando el desempeño que hemos observado en el trabajador. Se califica la actividad. Una vez que hayamos realizado la calificación, que nos va a dar el tiempo normal, para obtener el tiempo estándar, también nosotros debemos determinar algunos suplementos, algunas tolerancias, por necesidades personales, por fatiga, porque necesariamente 8, 10, 12 horas que están en la empresa, no van a trabajar a ese mismo ritmo los trabajadores. Y una vez que se hayan determinado los suplementos, que son fijos, que también son variables, son dos tipos de suplementos, en función a la postura, en función al peso, en función al ruido, la iluminación, que también se otorga por tablas, ya determinamos el tiempo estándar. Les indicaba que debemos seleccionar al trabajador, y el trabajador debe ser un trabajador calificado. ¿Y cuáles son las características que sea ese trabajador calificado? Que, por empezar, no sea de reciente ingreso a la empresa, que conozca a la perfección el trabajo que está realizando, que haya realizado, en algunos libros indica, más de 8,000 veces la misma operación, pues, si son de ciclo corto, digamos, 8,000 minutos, si es una operación de un minuto, y en qué tiempo tiene que transcurrir esos 8,000 minutos, ¿correcto? Seleccionar a un operario calificado, para medir su trabajo. Decíamos, ni muy lento, ni muy rápido, porque nos distorsiona la valoración de la actuación que podemos dar sobre ese trabajador, sobre esa trabajadora. Les comento, personalmente, tuve que apreciar y tomar tiempo a una trabajadora discapacitada, en confecciones, discapacidad del lenguaje, de la audición, sordomura, pero que se sentaba en su máquina, y jóvenes estudiantes, la señorita, no había quien lo detenga en su máquina. Una rapidez, tal, una eficiencia, encima del 110, 115%, que está de lejos sobre el promedio, me distorsiona del estándar, ¿correcto? Y tampoco no puedo hacer una apreciación a un trabajador lento, que está encima de 50, 60, 65%, entonces debemos tomar presente que es sobre un operario calificado. ¿Quién no nos va a indicar? El supervisor de producción que conoce muy bien a su equipo. Indicaba a jóvenes que debemos determinar el número de observaciones a realizar. Habíamos dicho que hay dos formas, uno por tablas, y hay dos tablas, o quizás también hay una tercera tabla, pero las más conocidas son las de General Electric y de la Westinghouse, ¿correcto? Y también podemos nosotros determinar por el método estadístico, ¿correcto? El método estadístico nos ayuda a determinar el número de observaciones a realizar. Explico. Si hay una operación que tiene un ciclo en promedio de 5 minutos, pues tenemos que realizar unas 6 a 8 observaciones, que nos dice la tabla. Pero si hay una operación que nos dura menos de un minuto, medio minuto, no vamos a hacer esas 6 a 8 observaciones. En promedio, las tablas nos indican que debemos estar casi bordeando los 40 minutos realizando la observación de la realización de esa operación. Ahora, de la teoría a la práctica. Como apreciamos, cuando calificamos la actividad, cuando calificamos el desempeño o valoramos esa actuación, no se coloca de modo subjetivo, muy lento, lento, regular, normal, sino de modo objetivo lo trasladamos a cifras. Les indiqué que era una tabla británica, una escala británica. Y una de las primeras diapositivas que les mostré cuál era la utilidad de un estudio de tiempos, personalmente, una empresa que tengo, hemos adjudicado un lote de mil camisas para la Policía Nacional y que debemos atenderle en 40 días calendarios. Por lo tanto, yo miro hacia el taller y digo, será suficiente con las máquinas que se dispone y con los operarios que vamos a contratar para poder atender esos mil unidades en esos 40 días. ¿Cómo me puedo ayudar a dar esa respuesta? Si es que no tengo el minutaje, el tiempo que me demora en cada operación, tanto con máquina como operación manual, el planchado, el volteado, porque entonces esa es la utilidad del cronometraje industrial en la empresa. Y es más, si es que cuando nosotros ingresamos a trabajar a la empresa y estamos haciendo un estudio de tiempos, un poco tenemos un rechazo de los operarios porque dicen, muy bien, el ingeniero ya llegó a hacer un estudio de tiempos, me van a exigir más, me van a seguir pagando lo mismo, así es que bajo mi ritmo de trabajo. Pero uno con la experiencia ya aprecia que ADREDE está bajando el ritmo de trabajo y que ese trabajador puede rendir más. Muy bien. En este caso, supongamos que el analista, nosotros, concluye que la velocidad de la operación es lenta y lo califica con menos de 100. 90, 85, en este caso 90. entonces la valoración es 0,9. Por lo tanto, el tiempo normal, como estamos normalizando ese tiempo observado, el tiempo normal es menor que el promedio del tiempo observado. Las conclusiones. Uno de los objetivos principales de la toma de tiempo es que nos ayuda a conocer el costo del producto. ¿Cuánto cuesta el producto? Me explico. Diapositivas anteriores les expliqué que Topitop, aparte de tener 3,000 trabajadores, en su apogeo, en sus años que tenía, 180 talleres externos que le ayudaban a consolidar su oferta productiva. Muy bien, pero ¿cómo era ese taller externo? El taller externo venía y veía un modelo y en función del minutaje de la complejidad que se demoraba más ese modelo era el pago. Era en proporción el minuto cuántos dólares valía. Si era una operación que se demoraba 18, 20 minutos en su ensamble pues le pagarían unos 6 dólares, 7 dólares. Un pantalón jean que aproximadamente demoraba 23 minutos en línea. Un pantalón jean de 23 minutos en los mejores momentos se pagaba unos 3.5 dólares solamente el ensamble. Y esos talleres tenían que trabajar sobre esos tiempos estándar sobre esas tarifas. Ayuda a conocer el costo del producto. Debe elegirse al trabajador calificado sobre el cual se realizará el estudio de tiempos y para determinar el número de observaciones a realizar ésta se obtiene por tablas o por el método estadístico.